Al teléfono está un ciudadano que quiere darnos una información importante. Señor, ¿de dónde nos llama? Estoy llamando desde Trujillo para decirte feliz cumpleaños, mi amor. Te lo mereces, te lo mereces. Eres una esposa extraordinaria y una madre estupenda. Te quiero mucho. Yo te quiero mucho a ti, amor. Así. Gracias. Ahora sí, a los 400. Te quiero, gracias. Que la paz es bonito. Gracias por la sorpresa. Sí, espete mucho. Gracias, amor. Te veo más tarde. Te mando un beso y te amo. Gracias, te amo a ti también. Chao, mi amor. Gracias, gracias a Cecilia Guevara que esta sorpresa de verdad no la veía venir. Gracias a todo el equipo que me ha puesto feliz cumpleaños. Gracias, gracias chicos. Estoy feliz aquí en Más que Noticias. Gracias, hasta mañana. Chao.